Hola, bienvenidos al curso Estrategias de Comunicación Externa de la Universidad Continental. Bien, las organizaciones en la actualidad están viviendo un auge bastante rápido. Viven estrictamente además de su giro de negocio por su propia interrelación con la sociedad. Y esto obviamente ayuda a que la empresa se mantenga en el tiempo. Hay que tener en cuenta que una organización que tiene un vínculo emocional con su público son las organizaciones que generalmente son las que lideran el afianzamiento del futuro, su propio desarrollo y estrictamente son los que ofrecen productos y servicios a las sociedades y a las nuevas sociedades conforme van avanzando. Bien, en función de eso, en el Perú estrictamente ha sucedido un caso bastante singular. Estrictamente una empresa de comida rápida ha tenido un caso de crisis. Han amanecido dos personas que han perdido la vida, estrictamente trabajadores. Y sobre eso es que apunta este curso. Es el afianzamiento de la marca con el consumidor y estrictamente con todos sus stakeholders. Entonces, para este caso de crisis, esta situación afecta a la imagen, la credibilidad de esta marca estrictamente. Y esto obviamente vulnera la licencia social en la que se ve reflejada, digamos, el consumo, propiamente dicho, de sus productos. Entonces, yo te hago una pregunta bastante importante dentro de este curso que es Estrategias de Comunicación Externa. ¿Qué harías tú para resguardar la marca? Bastante importante. Tú en el afianzamiento, después de concluir la carrera, se te va a encargar a ti resguardar la marca. ¿Cómo la blindarías ante todos estos golpes de la sociedad en función de empresa mala? No has cumplido con determinadas situaciones y X cosas que obviamente se suman y se cargan a una mochila de imagen negativa. Otra pregunta bastante importante. ¿Cuál sería tu proceso para ayudar a esta marca a atravesar esta crisis? ¿Cómo lo harías? Es bastante complicado. Tienes que ser muy rápido. Y obviamente tienes que también tener un afianzamiento con tus públicos internos, ¿no? El comité de crisis y más, que obviamente lo vamos a ver al interior del curso. ¿Cuánto influirá en el consumo de este producto o servicio luego de que pase esta crisis, este caso? ¿Cuánto influirá? Obviamente tú también, como el área de comunicación aliada también con marketing, te van a pedir esa ayuda. Y ahí es donde estrictamente se va a ver tu potencial de comunicador. ¿Cómo es que tú haces la recuperación de la confianza, no? Esta marca estrictamente que ahora se ve vulnerada, golpeada por el dedo índice de la sociedad, como una marca que no ha cumplido determinados estándares de seguridad y más, ahora estrictamente necesita de un comunicador. Y por último, una pregunta también importante. Recuperar la cuota de mercado. ¿Cómo haces? ¿Cómo recuperarías esa cuota de mercado? Ojo, recuerda que las empresas estrictamente viven de sus clientes y el cliente es quien paga el producto o servicio y eso obviamente genera rentabilidad. Si no hay cuota de mercado, si no hay clientes que compren, obviamente esa empresa tiende a desaparecer. Bien, entonces esto y muchas otras preguntas más nosotros podemos abordar dentro de lo que es el curso de comunicación estratégica externa. Así que en mí van a encontrar también un afianzamiento teórico práctico para que podamos viajar a lo largo de todo este trayecto de la comunicación externa y estoy muy seguro que les va a gustar básicamente siempre el planteamiento de los casos para poderlos resolver. Bien, yo soy Jorge Luis Muñoz, egresado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima con una maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional distintas especialidades en comunicación, relaciones públicas y más de la Universidad del Pacífico, Centrum PUC y de la misma Pontificia Universidad Católica y entre otras universidades. Los espero chicos, así que no se pongan nerviosos, Comunicación Estratégica Externa es un curso bastante interesante, así que espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte y que me acompañes también en esta aventura de enseñar y también aprender de ti. ¿Sí? Bienvenido.